Siguiente información, y aquí en la neto, porque hay un video en donde una propietaria de un local comercial denunció el robo de termos costosos. Tres mujeres, tres en la jerga policial llamadas bolsoneras, coordinaron, pero muy bien, el robo de este local comercial. Digo, coordinaron muy bien, porque una de ellas sacó el termo, llevó a colocar en un lugar estratégico, tapó incluso con algunos adornos navideños. La otra miraba si la persona que atendía en el negocio, si no le estaban a ellas precisamente vigilando. Y la otra se encargó sigilosamente de abrir la mochila y cargar los termos. Los trabajadores, tranquilamente, se retiraron del lugar sin que los trabajadores del lugar se percataran ni tampoco la propietaria. Esto ocurrió el sábado ya. Recién ayer la propietaria se percató porque fue a buscar los termos. Ahí está en plena acción. Ahí la mochila ya cargadita. Cargadita ya, ¿verdad? La propietaria no se percató porque recién cuando una persona fue a pedir termos de una reconocida marca, ¿verdad?, fue a buscar y no encontró ningún termo. Tampoco en el inventario estaba que estos termos fueron vendidos. Entonces, dijo la propietaria, revisamos el circuito cerrado y efectivamente nos percatamos de que estas tres mujeres fueron las que perpetraron el robo dentro de este local de esos termos cuyo valor total, ¿verdad?, de lo robado sobrepasa los un millón de guaraníes, ¿verdad? Sobrepasa el millón de guaraníes. Sí, va a robar los que van a hacer un golpazo. Sí, ¿verdad? Y la forma en que actuaron, lo que es llamativo, llamativa la forma en que actuaron, ¿verdad? No llamativa, pero sí, por lo visto, tenían bien planeado. Coordinado. Sí, bien coordinado, sí. Y sobre todo, sirve este material para que otros comerciantes vean el modo operandi, estén atentos y sobre todo, ahora que vienen las fiestas de fin de año, van a estar con todo. Sí, efectivamente. Este local comercial se ubica en Lillo, esquina del doctor Caballero, en el barrio Herrera de Asunción. También estas imágenes van a servir a la policía para tratar de, en primer lugar, reconocer a estas mujeres y después la posterior detención, porque hay denuncias concretas en la comisaría 11 de Asunción. Vayamos a escuchar a la propietaria Sonia Pereira. No compraron nada, solamente entraron, una de ellas empezó a juntar los termos, llevaban un rincón donde podían esconder y otra es la que le ayudaba a que no se le vea, ¿verdad? Aprovechaban momentos donde las chicas no, las vendedoras no estaban mirando, entonces ahí le decía a la tercera que empiece a guardar en las mochilas y llevaron así cuatro, cuatro de los termos que son así de valor muy elevado. ¿Termos? Y empezaron a guardar de a dos, después se fueron otra vez a llevar dos y así empezaron a salir por separado otra vez, una se dirigió hacia Lillo y la otra se fueron hacia Bernardino Caballero. O sea, se dividieron, no es que salieron también juntas y eso es lo que pasó, ¿verdad? O sea, fue el día sábado y yo ayer a la noche recién me di cuenta en las cámaras que lo que habían llevado y empecé a buscar y en la cámara se ve muy bien, o sea, se distingue muy bien de varios ángulos que lo que empezaron a hacer, lo que hicieron, ¿verdad?